Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión voy a hablar de las diferentes versiones para consola y portátiles de Duke Nukem 3D. Voy a asumir que todos conocemos quién es Duke Nukem y cuál es el juego original de PC. De no ser así, les recomiendo un video que hice hace unos años detallando mi experiencia personal con el título. Solo voy a hablar de aquellas versiones más extrañas o que más cosas cambiaron ya sea por censura o limitaciones de los dispositivos para los que fueron lanzados. Así que si saben de la existencia de una versión para una consola que no aparece en el video, es porque no me pareció lo suficientemente interesante como para hablar de eso en esta ocasión. Habiendo aclarado todo esto, empecemos. Las primeras versiones de las que vamos a hablar son de las consolas más populares de mediados de los 90, la Nintendo 64 y la Playstation original. Me voy de tema un segundito, pero acá en Argentina nunca había en mi infancia alguien con Nintendo 64, todos tenían el Playstation. Si era de los que tenía Nintendo 64, hacérmelo saber en los comentarios porque nunca conocía a nadie en persona. De hecho hace un par de años recién vi una Nintendo 64 en la vida real, en una convención, así que hámelo saber por favor. En fin, vamos a empezar hablando justamente de la versión de Nintendo 64 lanzada en 1997. Esta es una versión que obviamente tuvo que ser extremadamente censurada y edulcorada para respetar las políticas de contenido que Nintendo tenía en ese entonces. Esto significó menos violencia, nada de contenido adulto, y el vocabulario de Duke tuvo que bajar bastante de tono. Los niveles con contenido más explícito fueron reemplazados por otras versiones más family friendly, como por ejemplo Red Light District, que es literalmente la zona roja, algo que Nintendo jamás permitiría en esa época. En esta versión es Gun Crazy, un nivel que cambia el club de caballeros por una tienda de armas, porque el sexo es algo repugnante y censurable, pero la violencia no. Aunque no todo es malo, ya que trae nuevos modelos para las armas, nuevas armas y tipos de municiones distintas para las mismas, mejor calidad de sonido, aunque no tiene música sacando el menú, nuevas cinemáticas como una introducción que te resume todo hasta el comienzo del tercer juego, y un muy, pero muy entretenido multiplayer, no solo con Deathmatch, sino también con modo cooperativo. Otro detalle interesante es una nueva mecánica donde podés salvar a las mujeres secuestradas por los aliens, cosa que en el original de PC se trató de implementar, pero al final no terminó siendo parte de la versión final. Ahora vamos a hablar de la versión de PlayStation, que también se lanzó en 1997. Fue bastante distinta la historia en cuanto a los cambios, ya que el tono y el ambiente se mantuvo fiel al original, y a pesar de que podamos hablar de leves mejoras en los gráficos, el sonido y las cinemáticas, creo que lo más llamativo de esta versión fue su exclusivo cuarto episodio, con todos mapas nuevos, referenciando distintas franquicias de videojuegos y el cine. Este episodio se llama Plug and Pray, no les quiero mentir, si bien la idea es interesante, la ejecución resulta, a mi criterio, un tanto pobre. Los niveles dejan mucho que desear en cuanto a su diseño, a pesar de uno entender lo que quisieron hacer. Por ejemplo, el primer nivel de este episodio exclusivo, claramente es una parodia a los primeros juegos de Tomb Raider, que se lanzaron para la PlayStation. Era de la época, ¿verdad? Por eso el diseño del mapa es confuso, lleno de puzzles rebuscados y con trampas por doquier. La esencia de los primeros juegos de Lara Croft está replicada y se entiende, pero se traduce muy, muy mal en la jugabilidad y ritmo que tiene Duke Nukem 3D. Es una curiosa edición, pero no creo que justificara tener esta versión además de la original. Porque en los otros niveles, la verdad que tampoco hay uno que haya encontrado que diga wow, hay que jugar la versión de PlayStation. Sobre todo por los controles, yo realmente nunca me pude acostumbrar. Luego de haber hablado de las dos bestias de mediados y fines de los 90, nos toca hablar de otra versión para una consola clásica que a través de magia negra y milagros, logró tener su propio port de Duke Nukem 3D. La Sega Genesis. Así es. Incluso cuando Doom, un juego utilizando un motor menos avanzado que el build que usa Duke 3D, necesitó del addon 32X para poder correr en esta consola, esta versión lanzada en 1998, mucho después de terminado el ciclo de vida de la Genesis, corre en la Sega normalmente solo precisando el cartucho del juego y nada más. Tengo entendido que esta versión solo existe como lo que se suele llamar Cash Grab, es decir, una manera de hacer plata rápido explotando un nombre conocido. Esta versión fue únicamente lanzada en Brasil por la popularidad de la Sega Genesis en ese país. Ahora, el juego en sí es bastante desastroso. Yo no puedo decirles si para la época era una buena versión o no porque me enteré que existía muchísimos años después de que salió, pero lo que sí puedo afirmar es que jugándolo hoy en día es realmente asqueroso. Las animaciones parecen una presentación de PowerPoint, los controles son los de los peores que tuve que utilizar en mi vida y la dificultad es exagerada, además de estar potenciada por una jugabilidad lenta y frustrante. No voy a negar nunca que es admirable que siquiera lo hayan hecho funcionar, como dije antes, esto es magia negra, es un milagro, es incomprensible que esto funcione. Pero el producto en sí, claramente, es muy inferior a las otras versiones disponibles. Tampoco es que esperaba mucho más, pero lo aclaro por si llegaban a creer que era una gema escondida o que estaba infravalorado o algo así. Cerrando con la versión de Genesis, ahora vamos a hablar de la versión de Xbox Live, particularmente de la que yo jugué, que es la versión de Xbox 360. No tengo mucho que decir, la verdad. La única diferencia notable con respecto al original de PC, además de ser un port mucho más moderno en cuanto a interfaz y todas esas cosas, es que tiene una mecánica de rebobinado muy interesante que funciona de la siguiente manera. Te morís en una parte X del nivel, y podés rebobinar unos cuantos minutos para atrás hasta volver a jugar desde donde estés cómodo. Por ejemplo, te ibas a cruzar con un jefe y te quedaste sin explosivos. Una vez que te mate el jefe, podés rebobinar hasta antes de gastar tus explosivos, para así poder tener una mejor oportunidad de ganar. Bueno, por último, y guardé lo mejor para el final, quisiera hablar de una versión muy particular, incluso más llamativa, que la de Sega Genesis. Les voy a contar de la versión de Tugnook en 3D para Game.com. Muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿qué carajo es la Game.com? Bueno, la Game.com era un dispositivo hecho por Tiger Electronics. Algunos de ustedes quizás conozcan sus dispositivos, hasta ABGN, el Angry Video Game Nerd, hizo un video sobre ellos hace algunos años. Eran estos juegos baratos y feos que se rompían por nada y la batería duraba repoco, que eran monocromáticos. Bueno, les voy a dejar una foto acá, un video, lo que encuentre, así ven un ejemplo. Bueno, estos muchachos hicieron la Game.com, que era un dispositivo portátil supuestamente revolucionario, el cual además de tener varias funciones, también servía como dispositivo de videojuegos. Entre los pocos juegos lanzados para la Game.com, entre ellos, dato aparte del video, pero entre ellos un port de Resident Evil 2, hubo una versión de Tugnook en 3D. Esta versión estaba obviamente extremadamente limitada en gráficos, movimiento, jugabilidad, sonido, todo lo que te imagines. Si no, escuchen esto. El movimiento era más parecido al de Wolfenstein 3D, avanzando en una cuadrícula, más que movimiento libre como la versión original. Estaba en blanco y negro y solo tenía tres armas, la pistola, la escopeta y la RPG. Sin dudas esta debe ser una de las peores versiones de Tugnook en 3D que existen. Hace que la de Sega Genesis parezca E-Duke 32. Bueno, ya para ir cerrando y en resumen, les recomiendo probar las versiones de Nintendo 64 y Playstation, pero también les recomiendo mantenerse alejados de las otras versiones mencionadas, salvo la de Xbox 360, y si no aguantan la curiosidad, prueben la de Sega, pero les aseguro que se van a arrepentir. Bueno, hemos llegado al final de este video, solo me quería tomar un momento para hablar de algunas versiones de Tugnook en 3D para consolas y otros dispositivos. Espero que les haya gustado, haya sido de su agrado. No olviden dejar su like para ayudar al canal y suscribirse para más videos como este. Les agradezco mucho por tomarse el tiempo de ver mi video, seguirme, comentar, todo lo que hacen, la verdad que estoy enormemente agradecido. Y bueno, soy Mas96 y nos vemos la próxima.